Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa, que después de hacerlo Pienso que te vas a casa, pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa, me hace sentir mucha cosa Llena de mariposas, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Es que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo, somos dos adictos Tú y yo, bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos Tú y yo, somos dos adictos Tú y yo, bailando pegadito Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi días por medio Y al principio yo no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Todo ella besándote Mala acostumbrándome Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Oh, oh Mau y Ricky Lele, gire La nena de Argentina Oh, yeah Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la vida desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Paso a paso la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos Ahí vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Mano en tu riso, Julián Turizo Mano en tu riso, Julián Turizo Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia La última vez que la vi, ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina, mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Hace rato no la ven pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio Ella sabe como soy, si me llama yo le doy porque yo no tengo novia Yo también solita Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Está adsune en dos minutos y se me monte encima Ella quiere que esta noche la gambio Que la agarre y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó, nadie me la quitó Se pegó, se pegó, creo que se enamoró Se pegó, se pegó, nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novia te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice ya trajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novia te termina Mezcla guaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia Yo novia solita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Que yo tengo lo que el novio no tenía Muy ricky Como le digo muy ricky que Ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky, rompiendo el bajo T-t-t-tiny Yo tengo lo que el novio no tenía Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo tengo lo que el novio no tenía Ey, estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Ey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Ey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Ey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén 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 Aquí está mi inquietud Te pido Amén 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 Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme Los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amén Amén Aquí está mi inquietud Te pido Amén 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 Y quítame el dolor Amén Amén Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Y cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Amén Amén, amén, aquí está mi inquietud de ti Amén, amén, aquí está mi inquietud de ti Amén, amén, aquí está mi inquietud de ti Amén, aquí está mi inquietud de ti Amén, aquí está mi inquietud de ti Terminó. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente, cuando me tienes de frente. Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa, pero me abrazas. Tú me vuelves loco si no estás a mi lado. Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que ya estoy en viciado. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. Y tú me tienes nerviosa, me hace sentir muchas cosas. Llena de mariposas, y yo ya estoy ansiosa. Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer. Es que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no. Tú, 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 tú y yo, somos dos adictos al tú y yo, bailando pegadito. Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos. Tú y yo, somos dos adictos al tú y yo, bailando pegadito. Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos. Y si me vuelves loco, si no estás a mi lado. Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que ya estoy en vicio. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. No veíamos casi días por medio, y al principio yo no pintaba nada serio. Empecé solo llamándote, y terminé necesitándote. Tu boca me debilita, pero yo soy masoquista. Todo ella besándote, mal acostumbrándome. Dale, ponme la carita, que tú sabes que me excita. Mi intención es escondida detrás de tu sonrisita. Dale, ponme la carita, que tú sabes que me excita. Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita. Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado. Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que ya estoy en vicio. Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado. Oh, oh. Mau y Ricky. De la vida. La nena de Argentina. Oh, yeah. Desconocidos. Apenas somos dos. Desconocidos. Con ganas de besarse. Con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos. Apenas somos dos. Desconocidos. Con miedo a enamorarse. Con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Oye, 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 me bien. Tú eres lo que busco yo en una mujer. Que tengo en la mira desde que llegué. Siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira. Decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías. Y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato. Y si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Y nos bailamos lentigo. No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo. No lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Y si quiere después nos enamoramos. Y si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Mau y Ricky. Camilo. Manuel Turizo. Julián Turizo. Chata, chata. ¿A qué? Sí, sí. Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando, yo no lo sé Pero parece que ella se quiere vengar de él Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ella no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Porque yo no tengo novio 處pekeego ni que voted Sintera même si te toca Ni se despego, se pegó, se pegó Si tu novio te termina Si tu novio te termina No te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz se asesina Me dice ya trabajamos que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala y terminamos en la piscina Si tu novia te termina Yo que tengo la mejor medicina Si tu novia te termina Mezcla water con tequila Hace rato no la ven, pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Yo tengo lo que el novio no tenía. ¿Cómo le digo a un boy Ricky que ella no quiere con ellos? Dice que tengo lo que ya atrás no tenía. Sky, rompiendo el bajo. T-tiny. Que yo tengo los que el novio no tenía Que yo tengo los que el novio no tenía Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que lo estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amé, amé Aquieta mi inquietud te pido Amé, amé Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte Respuesta por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo Está para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros Enjujarme y señalarme los errores Que tú ya me perdonaste Que si me caigo Tú estás para levantarme Una y otra vez Y si pierdo el foco Voy en contra de la marea Y sin repollo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Sé que aunque estén un hueco No estoy solo Y yo Amé, amé Aquieta mi inquietud te pido Amé, amé Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí Cuida de mí Haz que le temo Si cuida de mí Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí Aquel eterno sí cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida y llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está aquí, aquí está aquí Que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Yeah, mami, de la mano Ay, cuida, cuida No, no, no Terminó Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén Amén, amén 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 Amén, amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.